¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Yo creo que yo creo que por eso por eso ha estado lloviendo y hubieron hasta terminis, terremotos o tsunamis voy a ir mejor donde ella me lo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Anda de visita? ¡Anda de visita! ¡Y ese milagro! Pues si, ¡hasta con granizo va a llover! la tiene castigada hoy ni elena, esta bueno que la pongas a tratear las muchachitas de hoy solen tener novio piensan verdad ni elena mire la ni elena mejor han visto adios que te vaya bien que las muchachitas de hoy solen tener novio piensan ah si pero esta es mi niña la congita la voy a dejar congudito verdad que ella no tiene novio va hasta donde yo se no no mire lo esta negando va el pobre juancito si yo fuera metida ni elena le dijera pero ya sabe mi abuela me esta molestando y mire además que eso es algo que yo hago todos los días vecinita si hablo de graciosa anda de que hace besos de tapear ah mire el motivo por que venia a verla es porque traigo unos lindos vestidos vaya bien al fin volvió a la ropa para que ustedes se los traen con esa silueta que se carga mami mire que bonito esta esto mire a mi me gusta el amarillo como para ir a una fiesta formal si esta bien bonito y el amarillo es mi color favorito que bonito esta vecino si esta bien bonito mire le traigo este floreado para cuando se vaya a la playa o se quiere ir a bañar al rio con un juancito esta bonito tambien yo se los voy a llegar a los dos vecinos entonces va a ser cuarenta dolares usted si tiene buenos gustos no como Adelita y eso porque lo dice que se los fui a ofrecer y dijo que no le gustaban esos colores pero es que estan hermosos divinos adios 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 y siga trapeando no andale burra adios adios ah ya adios 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 fontulas adios 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 La ciudad de Guadalupe 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 Hola muchachos Hola, bienvenidos a Cucusto Escuché mal, repitió lo que yo dije No Es que estábamos hablando aquí con Juan Sué Los toros normales pueden vivir De 10 a 15 años Pero un toro bien cuidado En cautiverio puede vivir 25 años Y de casualidad no han visto mi cartera No Es que no se a donde la decir Pero digan a Mirnita que se le ofrece Que se embuche Aparte de eso le he venido a dejar los polvos Pero mire Si quiere que los deje bonzos, yo me voy Hay que alimentar Les vengo a dejar esto Para aquí ¿Y para qué? Para que si Mi prima Vea que están trabajando mejor Y necesito que saquen unas fotos Y que las pongan ahí ¿Fotos nuestras? Y para que? No se quiere para espantar ratones Me va a servir pero la necesito Es que yo la de ustedes quiero La de George Y dígale Que chistosito Que chistosito Y su otro Vamos a hacer lo que usted nos pide El otro compañero Permítanlo a comprar A comprar Un repelente dijo Algo así dijo Vaya pues Pero si usted quiere Yo le digo Al tocayo Al verlo a usted Ya se ve Ay no que feo Le agarro Pero si usted quiere Yo le digo al tocayo lo que usted me dice Si dígale y le entregan Un folder Y le dicen lo de la foto Mmm Vaya Va bien Y ahí van a ir anotando mejor Bueno Ustedes hagan lo que yo les estoy pidiendo Mire ve No está El camarón Pero yo veo que Quizás el de Carlos Compró otro todo Pero este está pechón ¿No le dijo que iba a comprar otro? Yo creo Ah pues si Para repetir Ah pues el otro Va a andar con el ganado Cuidándome Si Esto le hemos puesto Camaroncillo ¿Qué está pichón? Al rato canela No voy a poner por café Al rato Mira Digo Al rato Digo Están repitiendo Lo que dijo anda Déjame yo aporté Digo Mmm Vaya pues ya me voy Ah y si no hay mi cartera por ahí Porque no me acuerdo Donde la venía Pero no ha dejado pichillo ahí va Mire Pues si eso es lo peor Que haya nadie dinero Lo peor Lo peor dije Lo peor dije Ah Pero bueno entonces Pero mire Pero no es el dinero Que nos va a pagar nosotros Exacto Por cualquier cosa Por cualquier cosa Me avisan O me van a dejar la cartera en la casa Si la vemos Ah sí sí Pero vamos No está bien Pero hay que sacar cartero Ah está bien Siempre la roban aquí Yo siempre la he visto quedando aquí Sí Sí Mira No quiero ir a hacer unas diligencias por ahí Mmm Vamos, perdón, rapidito, al baño, al baño voy a ir. Sí, papá, al baño, al baño. Papá, le di a la puerta, yo me llamo a Arely. Vamos, al baño. Tranquila, tranquila. Ay, discúlpame, usted sabe que yo no lo hice con la intención de lastimarla. Si no es la primera, sabe que hasta Arely me dice lo mismo. Puchico, usted sí que pesa porque dice que esto mire de la suela como con el taconcito. Que le hago así y hasta con fuerza. Es que sí, es bien dura esa suela, con razón. Es que está grueso, pero acuérdese que yo ni peso, pero ahí se están quejando. Sí, peso, ¿de qué peso? Pero bueno, lo voy a cocinar bien rico, ¿adivinen qué? Tortitas de carne, arrocito, ensalada. Pero si quiere, le ayudo. No, ¿cómo va? Creo que yo la voy a poner a cocinar. Sí, yo me voy a deleitar en la cocina. Usted que ha dicho que no puedo cocinar. Vaya, pues está bueno. Pero ya tengo hambre. Vaya, pero ya le voy a cocinar tranquila. Lo único que va a hacer usted. ¿No te va a dar algo para sobar? Fíjense que sí, tengo ahí copal y también le puedo echar. Colo cualquier cosita ahí. Ahí va a deleitar ahí usted. Vaya pues. Con cuidado, Adelita. No quiero que no me hagas así. Aquí está listo. Sí, mejor lo voy a agarrar bien. No, 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 no vaya a ser que usted cuando lo agarra uno le meterá uno. Usted por qué dice eso. Ah, es que últimamente anda un poco agresiva conmigo. Eso fue un accidente, yo ya le expliqué. Sí, Vilmita le iba a decir como si es súper... Vilmita. Sí, es que... Ay, esta mosca. Usted me anda queriendo meter en la boca y no se... Cierre la boca también. ¿Cómo quiere que le hable? Tampoco. Pero ya le pasó, ¿verdad? No, no va a estar pasando. Usted ya ve con cuidado. Ay, Tade. Usted no me hace caso, nada. Ah, fácil. Uy, venga a cuidar. Mira, este es aquí en Chambón. Me ha venido a dejar este trapo aquí. Este es el de ella demasiado. Fue allá, lo que se saque. Pero es que no sé de quién será usted siempre. No, ya le voy a dejar de las cosas a mí. Mira, no quieren hacer ni casa. Pero es como un placer abajo. Mira, yo voy a dejar esto porque no me hace que lo dieran a 30. Como van a decir que yo se los quiero quitar. Mi prima no es tarde, recuérdense que es así. Yo me doy la pata a usted. Todas las patas venían así. Y revisando las cosas. Ay, fácil. Venga, venga. No me hace porque yo no me voy a matar de aquí. Venga. 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 ¡Gracias por ver el video!